Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Pachuca contra Toluca en vivo, por donde ver en TV, online y hora jornada 13 de la Liga MX Clausura 2024. La actividad sabatina de la jornada 13 en el Clausura 2024 comienza desde la Bella y Rosa con el partido entre Pachuca y Toluca. Los tuzos de Guillermo Almada llegan a este compromiso con dos derrotas consecutivas en Liga MX, por lo que quieren aprovechar la localía y el apoyo de su fiel afición para conseguir los tres puntos que los regresen a los primeros cuatro lugares de la tabla. Sin embargo, en frente estarán unos Diablos Rojos que registran ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota en la competición y que por si fuera poco han ganado cuatro de sus últimos duelos. ¿Cuándo y a qué hora se disputa el partido Pachuca contra Toluca por la jornada 13 del Clausura 2024 en la Liga MX? El partido Pachuca contra Toluca por la jornada 13 del Clausura 2024 se disputa este sábado 30 de marzo en punto de las 19 horas tiempo del Centro de México, desde el estadio mejor conocido como el Huracán en Pachuca, Hidalgo. ¿Dónde ver en vivo por TV y online el partido Pachuca contra Toluca? En la República Mexicana la transmisión del partido Pachuca contra Toluca por la jornada 13 del Clausura 2024 la podrás disfrutar en vivo por televisión a través de Fox Sports y Fox Sports Premium, mientras que online estará disponible mediante la app de Fox Sports, Amazon Prime Video y Claro Video. Tras la pausa por la fecha FIFA, la Liga MX regresa y con ella el Club Pachuca busca revertir su racha de dos derrotas consecutivas. Los Tuzos se preparan para enfrentar al Toluca en casa este sábado 30 de marzo con la mirada puesta en reivindicarse ante su público. Para ello, el Club Pachuca ha anunciado una promoción especial en los boletos para el partido contra los Diablos Rojos. Todos los asientos en el estadio tendrán un precio de 150 pesos y además se ofrecerá una promoción de 2x1. Pachuca llega al encuentro tras sufrir dos derrotas en sus últimos compromisos. Primero perdió el invicto en casa ante los Gallos Blancos de Querétaro con un marcador de 2x1. Posteriormente cayó ante el Atlético de San Luis también por 2x1 en su visita al estadio Alfonso Lastras. Por otro lado, el Toluca llega con un empate y una victoria en sus recientes encuentros. Primero igualó 1x1 en su visita a los Bravos de Juárez y luego venció 3x0 a los Pumas en casa. En cuanto a los enfrentamientos previos entre ambos equipos, desde que Pachuca les arrebatara el campeonato en 2022 por goleada, los Tuzos no han podido vencer a los Diablos Rojos. En su última visita al Hidalgo, Toluca se llevó la victoria por 2x1, mientras que en el último enfrentamiento en casa del Toluca la victoria fue contundente para los Diablos Rojos por 5x0.